¡Viva el grupo 5! Que baila y canta sus temas como si fuera la última vez. Todo comenzó en la fascinante Milán, la ciudad más industrial de la península. Urbe que los más de 12 integrantes del grupo recorrieron con la pasión de los turistas. Como aquí, al pie del famoso castillo Esforcesco, construido alrededor del año 1450 y que era una fortaleza defensiva, un palacio de duques y hasta refugio de militares en guerra. Un hermoso lugar que no fue ajeno al contagio musical que estos peruanos norteños propagaban entre las visitantes. El grupo 5 ha sido un alto a las fotos para dejar su semilla de recuerdo a cualquiera afortunada. Pero lo bueno, lo intenso, vino por la noche, cuando en las afueras de la discoteca Fanny Star los esperaban más de un millar de peruanos y peruanas. Allí también ya estaba haciendo su cola un notable ramillete de travestis peruanos esos que son tan exitosos y famosos en Milán, la capital de la moda y que siempre le habían huido a las cámaras pero solo hasta hoy noche en que la cumbia los obligó a salir de sus habitáculos. Entonces el grupo 5 hizo al fin su aparición y la discoteca italiana plagada de chicas guapas se llamó Perú. Era el momento de presentar al nuevo cantante, el nuevo frontman del grupo este joven de 24 años llamado Pedro Loli quien alocó al respetable entonando el tema Hipocresía. El inundible sincretismo ítalo-peruano conformada por el portero de bar Marco Ferrollaro y esta peruana antes peruano que conquistó su corazón hace 5 años. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Tenemos casi 5 años. ¿5 años? ¿Cómo se conocieron? Aquí en una discoteca. Encima de todo que es peruana, lo mejor. Ella, ahora llamada Yanela, quien estaba rodeada de sus notables amigas logró que por amor su envidiado galán italiano se tatúe para siempre a Sarita Colonia en su hombro derecho. Pero faltaba el baño popular de rigor a Luchito Cuellar quien también fue alcanzado por estos labios femeninos que habían esperado años para poder besar sus generosos cachetes. Se aseguraron de que todo esté bien y aseguraron que por la noche iban a llenar el local. Nuestro primer concierto en Tolino, segundo aquí en Italia y esperemos que se llene. ¿Se llenará el local o no? Yo creo que sí. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Está bueno, ¿no? Las luces. Está chévere, está chévere. Dicho y hecho, por la noche la discoteca XL se llenó. ¿Cuánto más va a durar esta euforia de Grupo 5? Todo tiene su final, dicen. Claro que sí. Bueno, nosotros somos conscientes, como te dije, somos jóvenes. Estamos mostrando nuestro talento. Esto se viene en esta época de Grupo 5 con esta nueva generación hace unos cinco años de provincia. Hace un par de años en Lima. Y tenemos la oportunidad ahora de salir. Nos seguimos grabando. Esperamos que nuestros discos, nuestros temas sigan pegando. Al final de la jornada, Antonella Cheruti, odontóloga fanática de Grupo 5, gracias a sus clientes peruanos, les dio el premio mayor de besar a todos al estilo italiano. ¿Qué te parecen los hombres peruanos? Ay, demasiado lindo. Me gusta muchísimo. ¿Cuál te gusta? A ver, elige uno. Bueno, creo que todo. Por allá, por allá. Por allá, por allá. Él, él también. Todo. Todo, claro. ¿Y la música, qué tal? Y la música está muy buena. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quién está casado? No, no, no. ¿Quién está casado? Claro. ¡No! Y como si fuera poco, les regaló también el tema que levante la mano en su idioma. ¿Qué alzino las manos? ¿Quién no ha sofrido por amor? ¿Quién no ha sofrido por amor? ¿Qué alzino las manos? ¿Qué alzino las manos? ¿Quién no ha sofrido por amor? ¿Qué alzino las manos? ¿Quién no ha sofrido por amor? Y llegó el baile que todos esperaban. Al día siguiente, ya en Roma, luego de cambiarse con malabares en el bus. Y al salirlo se esperaba el espectacular Coliseo Romano, una de las nuevas siete maravillas del mundo desde el año 2007. Una maravilla que se empezó a construir bajo el mandato del emperador Vespasiano, con un aforo para 50.000 espectadores que se completó en el año 80 después de Cristo. Un ícono de la Roma imperial, uno de los ejemplos mejor conservados de la esplendorosa arquitectura romana que estos músicos tuvieron la fortuna de conocer. Esa misma tarde, desde el bus y a camino al concierto en Roma, miles de fanáticos los recibían golpeando incluso las ventanas. Se venía el mejor concierto de la gira en este país que alberga a más de 70.000 peruanos ávidos de conectarse con el Perú. Porque eso es precisamente lo que hace el Grupo 5. ¿Qué significa que venga el Grupo 5 para ustedes, que tienen tantos años en Italia? La primera vez que lo vemos en Italia, es un gusto para nosotros, ¿no? Si no la conexión con nuestro Perú, porque aquí no hay orquestas peruanas como el Grupo 5, ¿no? Tenemos una nostalgia por nuestra patria. Y estos eventos nos deben sentir felices. ¿Los conecta con la patria? Lógico, sí, cierto. Esto es algo muy especial que sentimos, ¿no? Es el tocar, que se le cae una lágrima, siempre hay una bandera, siempre tenemos que tocar una bandera en el escenario y la gente se emociona. Lo máximo, de verdad, lo máximo. Somos conscientes de que es como que se viera un pedacito de su país a través de nosotros, ¿no? Como que se vieran a su familia. Las chelas se vendían a diestra y siniestra, litros de litros de Perón y Moratti iban a exaltar este domingo. ¿Cuánto cuesta cada una? Tres por diez euros. Tres por diez euros. Son cuarenta soles en Perú. Entonces, por tercera vez consecutiva, el grupo cinco subió al escenario y empezó la locura ante estos miles de peruanos y peruanas que habían pagado hasta cuarenta euros por entrada. Los italianos e italianas flanqueadas por sus respectivas parejas peruanas. Caían presas del frenesí de la cumbia, llenando el local romano de un imperdible material antropológico. Cuatro horas de concierto que hacían bailar hasta la notable faitería presente en el lugar. Cientos de litros de chelas barridas tras la eufórica jornada daban cuenta aquí de todo lo vivido aquella tarde del domingo pasado, en la que el grupo cinco culminó una de sus giras más notables antes de partir a España. ¿Cuánto más les durará este éxito? Parece que aún hay mucho trecho por recorrer. ¡Gracias!